Escuchen los ideanos en www.zona3.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo 3122-42003122-4266 Twitter, arroba Zona 3 Noticias, página web www.zona3.mx Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook, Sergio Oliveira Tengo aquí un correo electrónico de José Luis, no trae el apellido Felicito por el programa, muchas gracias José Luis Dice que ya se hizo adicto, muchas gracias Y José Luis es que tiene un Corsa 2006 Easy Tronic Viaja todos los días de Tepatitlán a Guadalajara Porque trabaja aquí y quiere cambiarlo por un Camry 2007 Porque vio en internet que la versión de 4 cilindros da 13.5 km por litro en promedio Y su Corsa le da ese rendimiento La ventaja sería la seguridad porque cree que el Camry ha obtenido premios al respecto Y el confort aunque cueste el doble Y quer saber, se lo recomiendo Ha tenido un Civic 2006 A un Altima 2002 Un Acro 2005 Y un Optar 2007 Mira José Luis Me parece Casi imposible Que el Camry dé ese rendimiento Para lograrlo tendrías que ir con cristales cerrados Sin aire acondicionado Solo A velocidad constante y baja 60-70 km por hora Pudiera lograr eso Sería muy difícil realmente que lo hiciera Además Por seguridad de manera específica El Camry no está por arriba Por ejemplo del Accord Ni del Altima Yo creo que el rendimiento del Camry Va a ser más parecido al de la Altima 2002 Que tuviste De alrededor de 10 km por litro Si quieres realmente economía No me iría por algo tan mayor que el Corsa Buscaría algo como el Civic Aquí que mencionas 16 km por litro El Civic en carretera También sin forzar mucho Si puede lograr números de alrededor de 16 km por litro Con cuidadito Pero si puede lograrlo Me iría Si es algo más nuevo No sé Un Seat León Un Seat Ibiza Un peso 208 O sea algo Más Más chico El Camry El problema de seguridad del Camry Ya lo he comentado aquí Un par de veces Es la IHS El Organismo de Seguridad De Estados Unidos De las aseguradoras de Estados Unidos Perdón Que hacen prueba de choque Crearon una prueba nueva de choque Que es en las esquinas Lo llaman Small Overlap Crash Test Y esa prueba En esa prueba El Camry Salió bastante mal Al igual que La RAV4 Así que Yo me iría Si quieres estar en ese segmento Yo me iría por el Accord O un Mazda 6 Aunque por Por la edad O sea si fuera un Mazda 6 2007 2008 No Mejor Mejor un Accord O un Altima Yo creo que incluso Altima Cuatro cilindros Sería todavía Más interesante Aquí Roberto Nava Nos habla Y pide una comparativa Entre el Accord Y el Fusion 2013 Roberto Primero te felicito Por el buen gusto Me parecen dos De los mejores coches Ahora Depende De la cantidad De cilindros Si El El Accord Es muy buen auto Está cerca De los mejores Tanto con cuatro Como con seis cilindros Con cuatro cilindros Se pelea muy fuerte Con El Mazda 6 Yo pondría Una ligera ventaja Al Mazda 6 Por diseño Por emoción Aunque no me gusta La suspensión El ruido Suspensión De Mazda 6 No me encanta Pero Es un gran coche En seis cilindros Ok El Fusion No tiene unos seis cilindros No Pero tiene un EcoBoost Un cuatro cilindros turbo Que tiene una potencia Muy parecida Un desempeño Muy parecido Al de los motores V6 Si estamos hablando Del Ford EcoBoost Si Ese coche es muy Competitivo Contra el Accord V6 Y contra también El otro De los autos Muy fuertes En el segmento Que es el Passat V6 Es difícil decir De los tres El Accord Es la compra Racional El Accord Es Bueno Voy a comprar Un coche Que sé Que el servicio Es bueno Que la durabilidad Es comprobada Que la reventa Es muy buena Etcétera O sea Todas esas Cosas Que vienen más Con el hecho De que es un Honda Que por el auto En sí Son bastante buenas Son Obviamente puntos A considerar A la hora De comprar un auto Pero si es el auto En sí Yo me estaría más Entre Fusion Y el Passat O sea Por emoción Yo creo que el Fusion Te da mucha emoción De diseño De tablero El arranque Del turbo También es muy padre En fin Pero el Passat O sea Tiene un motor Un juego de motor Y caja Y espacio Buenos terminados También Que es tan rico Manejar el Passat V6 El V6 El 5 cilindros No me gusta mucho Pero el V6 Es un gran coche Entonces Es difícil decir Cual de los dos O sea Si nos vuelves a hablar Antes del final del programa Y ponen Bueno No Más bien No me hables Pero mira No me hables Porque te voy a decir Si son Si hay 6 cilindros Si Está eso Lo que prefieres Si es tranquilidad El Accord Si es emoción El Fusion Si es 4 cilindros El Accord Es mucho mejor Y comparado Con el Fusion Sin turbo Alberto Alberto Pide mi opinión Del Optra Y el Aveo Automático Si salieron buenos Mira El Optra Me gusta más Que el Aveo El Aveo No me gusta Nada Y no me gusta Ya lo he dicho Aquí muchas veces Porque es un auto Con muchos problemas De seguridad El Aveo Que se vende aquí Es la generación anterior Vendida en Europa Y ese coche Incluso en su versión Más equipada Si ya con bolsas de aire Y frenos ABS Logró solo 1.5 estrellas De seguridad En las pruebas De choque Es un coche De concepción Antigua ¿Cuál es? El nuevo Aveo Se vende en México Como Sonic Ese si ya tiene 5 estrellas De seguridad Pero el problema Es que también Para que tengamos Aquí ese coche Ya con 5 estrellas Tienes que estar En la versión Más cara Ya con bolsas Y frenos ABS Por eso No me gusta mucho Entre los dos Yo me iría Por el Optra Bueno Terminando Ya no nos va a alcanzar Hablar de los autos compactos Los prometo Que mañana Platico del tema Pero Terminando El mercado De Estados Unidos Nissan Bueno Toyota creció También bastante bien 16.5% En julio Año contra año Y Nissan Tuvo un crecimiento De 10.9% Mientras Infiniti Cayó 33.2% O sea Bastante Bastante Fuerte La La empresa Va a lanzar El nuevo Q50 Que sustituye El G Este mes Esperemos que llegue A México Antes del final Del año Y De ahí Vamos a ver La empresa Debe mejorar Con eso Hyundai No nos interesa Mucho Pero Creció Creció 1.9% Creció 6% Creció 1.9% Volkswagen Bajó 3.3% Y Honda Honda Creció 20.9% Bastante bueno El crecimiento De Honda Acura También creció 18.1% Otro Otro Buen número También Las ventas Anualizadas Los analistas Esperan que sea Arrededor de 16 millones De unidades El mes de julio Ahora Fue el mejor mes En Estados Unidos Desde 2006 Es decir El mejor mes En los últimos 7 años Finalmente Estamos saliendo De la crisis Que empezó En 2008 Cuando digo Estamos No es porque No es porque Me sienta Americano Estadounidense Ni nada Por el estilo Sino porque El mercado De Estados Unidos Es absolutamente Fundamental Para nosotros Es importantísimo Para México Porque 80% De la producción Mexicana Se va para allá No solo eso Una de las Tres principales Fuentes De ingreso En México Es el dinero Que mandan Los mexicanos Que viven En Estados Unidos Y mientras Ellos tengan Más empleo Entra más dinero A México Por eso Es tan importante El mercado De Estados Unidos Para Los mexicanos Muchísimas gracias Por su atención Mañana tenemos Más Autoestéreo Aquí A las 3.30 de la tarde Gracias Peugeot Guadalajara La nueva agencia De Grupo Plasencia Con la mejor Atención de la ciudad Entra a www.peugeotguadalajara.com Presentó HondaVanguardia.com.mx En Avenida Vallarta 5408 Teléfono 3673 400 HondaVanguardia Presentó Canal Comunicación